Hola, mi nombre es Juan Pablo Orozco, un emprendedor que busca impactar su comunidad y hacer del mundo un lugar mejor. Actualmente vivimos una gran crisis y basta con adentrarse en la historia y vida de cualquier familia mexicana para darse cuenta de estos problemas. Cualquiera puede sentirse identificado con cómo todo es cada vez más caro. Las carnes y productos de mar son inaccesibles para muchos. Las verduras se incrementaron de precio exponencialmente, al igual que la mayoría de los bienes de consumo. Estos problemas fácilmente pueden parecer pasajeros, locales. Pero no, son globales y afectan a todas las personas. Y no solo a ellos, sino también al medio ambiente. Se destruyen miles de hectáreas de bosques para cultivar. Esto arrasa con los ecosistemas locales y afecta seriamente los servicios naturales. En el mar se bastan poblaciones de peces y lleva al punto de la extinción a muchas especies y se contaminan irreversiblemente los mares. Para contribuir a la solución de estos problemas y los ODS 2, 7, 11, 12, 14 y 15, IDE Autogarden. Un sistema de acuaponia alimentado con energías verdes. Este funciona al aprovechar los desechos producidos por los peces y se encuentra en una pecera. El agua cargada de nutrientes sube por una bomba a donde están las plantas, hortalizas y vegetales. Ya que están en un sistema de raíz flotante, pueden absorber todos los nutrientes que necesitan para un óptimo crecimiento. Y filtra en el agua que regresa con los peces libres de nitritos, nitratos y amoníaco. Aprovechando el impulso gravitacional que tiene el agua, al regresar a la pecera, un generador hidráulico produce energía y se va al sistema de iluminación especial que estimula el proceso de fotosíntesis. Y para alimentar la bomba sin contaminar y de manera verde, el sistema cuenta con un panel solar. Este proyecto está enfocado a familias y pequeños negocios. En mi comunidad ya he hablado con varias familias, las cuales están muy entusiasmadas con el proyecto. Y cuando está disponible, cobran el sistema. Esto, acompañado de una investigación de mercado y comparación de proyectos similares, me da la certeza de que no tendré dificultades al entrar al mercado. Incluso me ratifica que tengo una gran ventaja competitiva al contar con tanta tecnología. Creo firmemente en este producto, ya que conectan mis pasiones, la tecnología, las plantas, los animales y el medio ambiente. Y además de gustarme, son temas muy relevantes en la actualidad, lo que permitirá un crecimiento rápido de éste, aumentando su impacto y su efectividad. Muchas gracias.